Después de alejarse completamente de los reflectores y con los rumores sobre sus excesos más fuertes que nunca, ahora Rafael Amaya, el protagonista de la exitosa serie El Señor de los Cielos, acaba de reaparecer. El actor se dejó ver con un semblante sumamente mejorado. El historión de 43 años de edad estuvo totalmente ausente por varios meses después de haber tocado fondo, y a pesar de que él mismo no pidió ayuda, fueron sus seres queridos quienes le tendieron la mano, ya que se encontraba con un problema mental gigantesco, y por supuesto su salud no estaba muy bien que digamos. Rafael Amaya reapareció frente a las cámaras y por fin nos explicó el porqué de su salida de la exitosa serie El Señor de los Cielos. En su última temporada él desapareció, se alejó de redes sociales, del público y hasta de su familia. El actor mexicano platicó que su retiro se debió a un muy fuerte problema de consumo de sustancias ilícitas que enfrentó hace 8 meses. Con sus propias palabras Rafael Amaya mencionó Básicamente perdí muchas cosas. Mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nada ni con nadie. Estaba resentido por cosas muy personales. Y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y sustancias ilícitas. Rafael Amaya le concedió una entrevista a la revista People en Español, y en esta publicación se destaca que cuando Amaya llegó a la clínica Baja del Sol, él llegó creyéndose el Señor de los Cielos. Afortunadamente en unos cuantos meses él logró una mejoría muy notable. Para la revista este actor aseguró, yo soy un ser humano, no soy un robot, me dejé llevar por el alcohol, las banalidades, estaba cegado por un mundo oscuro de las sustancias. Otra persona que en esta publicación también quiso dar su testimonio sobre la rehabilitación de Rafael Amaya, fue el cantante de regional mexicano Roberto Tapia, quien de hecho es compadre del actor y quien lo rescató de sus días más oscuros. Esto por supuesto antes de que lamentablemente él tuviera los síntomas más intensos de la enfermedad que ha estado afectando a México y al mundo entero. El intérprete de las edades o no fue fácil, confirmó que Rafael Amaya sí se dejó influenciar por su personaje de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. Roberto Tapia mencionó en esta entrevista, él es una persona que nunca está pensando en hacerle mal a alguien, lo que sí es que se perdió en el personaje y eso fue lo que terminó afectándole en su carrera, al menos en ese momento. Estos dos famosos se conocieron en los foros de grabación de El Señor de los Cielos y desde ese momento han continuado con una muy estrecha relación, por lo cual el cantante no dudó en ayudar al padrino de su hija contra todos los pronósticos. Tapia platicó que recibió un día una llamada de Rafael, en donde le decía, Compadre, necesito ayuda, necesito que me ayudes, yo ya no puedo. Continuando con su entrevista, Rafael Amaya también le mencionó a la publicación, Estuve viviendo todos los excesos posibles, habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mal a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Pero lo que más triste me pone es haber perdido el tiempo con mi familia, con mis amigos. Durante estos meses en los cuales Amaya estuvo fuera del ojo público, él decidió recorrer todo el mundo. Él aseguró que hasta se perdió, se fue a Europa, a Centro y Sudamérica, simplemente a viajar, a estar solo. Él siempre se encontraba escondido entre la gente, se dejaba la barba súper larga, usaba gorras y estuvo en muchísimos lados para que nadie lo pudiera reconocer. Ahora afortunadamente ya está viendo la luz y su vida tiene sentido nuevamente. Roberto junto con la hermana del actor, Fátima Amaya, al igual que su manager, Karen Guedeming, convencieron al actor de regresar. Lo citaron en Culiacán, Sinaloa y fue en ese momento que lo internaron en la clínica de rehabilitación, propiedad de Julio César Chávez. En la clínica fue recibido por el propio boxeador, quien en esta misma entrevista ofreció un crudo relato de cómo es que él vio a Amaya en ese momento que llegó. Julio César Chávez mencionó, no sé lo quisimos decir, pero él cuando llegó, sí llegó un poco psicótico. Todavía se creía el Señor de los Cielos, pasaron los días, luego los meses y ahora Rafa. Se ve increíble, su evolución ha sido increíble. Después de que se dio a conocer esta publicación, a muchos de nosotros nos dio demasiado gusto. El volver a saber realmente qué fue lo que pasó con Rafael Amaya, nos tenía con la duda de qué fue lo que le había pasado. Lo bueno es que él con sus propias palabras nos pudo relatar qué fue lo que sucedió, por lo que esto ya no se queda en un chisme o algún escándalo. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que le sucedió a Rafael Amaya? ¿Por qué crees que a lo largo de la historia hemos visto a muchísimos actores que se meten tanto en sus personajes que al final de cuentas se pierden ellos mismos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un precioso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.